¿Cómo están amigos? Nos vemos por allá en Tanque Blanco este 3 de Agosto Donde por ahí será a los 15 años Guadalupe Astello Por ahí ahora sí que en Tanque Blanco De Chula, Tamaulipa Ahora sí que a la 1 de la tarde será la misa en la iglesia de San Antonio de Padua Posteriormente a las 2.30 será una cabalgata Ahora sí que del inicio ahí de Tanque Blanco hasta donde va a ser la recepción Donde por allá de 3 a 6 será la rica comida Y estará amenizando El Grupo Vendaval Y ya por la noche en el bailongo estarán los contrabandistas de San Luis Amiga mía perdona Hace tiempo prometimos Que esto nunca iba a pasar Prefiero tus desprecios Que marcharme sin decirte Toditita la verdad Contrabandistas Sobres Música 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 Pues bueno por ahí todos totalmente invitados Ahora sí 15 años En los 15 años de Chali Guadalupe Astello Ahí lo que viene siendo en Tanque Blanco De Chula, Tamaulipa Ahí nos vemos A grabando Para Escuelas y Caballos Y ya re porque os alcanzan Música Música Y ya re porque os alcanzan Música 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 Música